Buen día, mi nombre es Luis Fernando Macualo Torres, soy instructor de la Corporación Educativa Indoamericana y hoy vengo a presentarles la nomenclatura en Aerovías. Veamos un poco sobre los antecedentes del control de tráfico aéreo. En 1784, los hermanos Montgolfier elevaron por primera vez un globo sobre los cielos franceses. En ese momento no había ninguna otra aeronave que les obstaculizara el paso. Sin embargo, los propietarios de los granjeros donde elevaron ese globo tuvieron muchas dificultades porque ellos decían que el terreno donde estaban echando ese globo les pertenecía también la parte aérea, entonces que tenían que pagarle para que pudieran volar. En 1903, los hermanos Oliver y Wilbur Wright hicieron por primera vez elevar una aeronave con un vuelo controlado. Se llamó el FLAIR y voló en Carolina del Norte. Los antecedentes de control de tráfico aéreo tenemos que el servicio postal americano trazó las primeras rutas a través de unas hogueras en las cuales le pagaban a los granjeros para que volaran de una hoguera a otra por la noche, pero tenían muchas dificultades porque se apagaba el fuego, había nubosidad o también la lluvia apagaba este fuego dando que las aeronaves pues que se perdieran. Después los pilotos tuvieron sus primeros vuelos de reglas visuales utilizando ferrocarriles para seguir sus rutas, utilizando carreteras y también utilizando vías férreas por las cuales iban los aviones. La primera ayuda de la navegación aérea fue la torre de control como tal. Ahí instalaron controladores que estaban dotados de una vista muy ágil y un oído muy perspicaz con el cual detectaban los aviones en el aire. En 1947 se creó la OASE y se hicieron las primeras reglas de control de tráfico aéreo en vuelo. Ya se estaba metiendo en cintura quien despegaba primero, quien aterrizaba después y le daba disciplina de vuelo en las rutas aéreas y en los aeródromos. Así pues, las primeras rutas y las primeras radioayudas fueron instituidas por aerolíneas privadas comerciales. Fue como así que Pan American Airlines tuvo la idea de financiar una serie de radioayudas en el mundo para que pudieran volar y establecer las primeras aerovías. Pan American tuvo en su haber radioayudas en América del Sur, África, Alaska y en Europa por donde volaban sus aeronaves. Ahora bien, la actitud de vuelo no es propia de los hombres. Los hombres no están acostumbrados a volar, no son una actitud normal de vuelo. Los sentidos a veces son engañosos y los sentidos le hacen pasar malas jugadas a los pilotos. Así bien, en un vuelo en crucero la aeronave puede ir a más o menos 900 kilómetros por hora, esto es unos 500 nudos. Entonces, antes los niveles de vuelo eran muy pobres, llegaban solamente hasta 18 mil pies y las velocidades de los aviones eran muy, pero muy lentas. ¿Qué pasa cuando llegan dos aeronaves en sentido contrario por la misma ruta? Se suman las velocidades vectoriales de estos vuelos, es decir, 900 kilómetros por hora más 900 kilómetros por hora daría 1.800 kilómetros por hora. Es la velocidad con que sale la bala desde un fusil y ningún hombre tiene esa capacidad o sentido para evitar la colisión. Y puede ocurrir esto, una colisión en vuelo. Los controladores se acostumbran a tener una burbuja alrededor de las aeronaves para evitar estos casos de colisión o cuasi colisión. Cuando dos aeronaves se cruzan entre sí y las burbujas se tocan, se dice que se ha producido una colisión o una cuasi colisión. Y los límites aéreos están dados por dos razones. Primero, el techo de las aeronaves. ¿Hasta dónde pueden volar las aeronaves? 38 mil pies, 40 mil pies. Y en el límite inferior tenemos otro límite aéreo que es la altitud mínima de vuelo. Es aquella en que la aeronave no puede bajar porque se puede chocar contra una montaña. Es así como en las arovías también existe algo que llamamos MEA, Mínima Ruta en Vuelo. Es la mínima altitud que puede bajar una aeronave para que no se vaya a estrellar contra nada. La separación de vuelo en las arovías se hace a través de niveles de vuelo. Los niveles de vuelo tienen dos limitaciones. Una limitación que es vertical que se hace a través de capas isobáricas. Podemos ver este ejemplo en este pastel donde tenemos diferentes niveles de vuelo. Uno superior, uno intermedio y uno inferior. Por cada nivel de vuelo puede volar una aeronave. Entonces cada pedacito hace como si fuera una capa isobárica donde la temperatura y la densidad permanecen distantes. Estas separaciones generalmente son de 500 pies o 152 metros. Los límites laterales de las arovías lo dan los VOR, que estas son antenas de muy alta frecuencia omnidireccional. Aquí tenemos un ejemplo de un VOR donde tenemos unos radiales que dan exactamente el giro en 360 grados de acuerdo al azimut por donde vaya la aeronave. Es decir, tenemos 360 grados y hay 360 posibles arovías donde pueden volar las aeronaves. En esta dirección tendremos que la aeronave está volando en una dirección 360, en esta 90, en esta 180, 270, nuevamente a 0. La separación de aeronaves por niveles de vuelo. Tenemos un nivel de vuelo de referencia que es al nivel del mar, que tenemos la densidad en 29.92 milímetros de mercurio y tenemos que las niveles de vuelo en el espacio aéreo inferior están separados por 500 pies o 152 metros. Ahora bien, ¿qué es el nivel de transición? El nivel de transición es cuando el piloto no ha alcanzado el primer nivel de vuelo. Hasta ese límite se puede decir o le pueden decir al piloto que ascienda o descienda en pies, ascienda a 4 mil pies o descienda a 5 mil pies. Después de ese nivel de transición ya empiezan a volar a través del nivel de vuelo. El primer nivel de vuelo reglamentario es 3.5, o sea, 3.500 pies. Para designar los niveles de vuelo tenemos en nomenclatura que siempre se le tiene que colocar al número las letras Fostro Lima o FL, que quiere decir Flight Level. En ese ejemplo tenemos el nivel de vuelo 6.0, que corresponde a 6.000 pies, el nivel de vuelo 6.5, que corresponde a 6.500 pies y el nivel de vuelo 1.2.0, que corresponde a 1.2.000 pies o 12.000 pies. En la designación de niveles de vuelo tenemos dos reglamentos. Aquellos vuelos que están volando por reglas de vuelo visual van a ocupar los niveles de vuelos terminados en 5 y para los vuelos terminados en cero son aquellos que ocupan los niveles de vuelo por instrumentos. Si un piloto está volando por BFR, no puede ocupar los niveles de vuelo de IFR y en sentido contrario. Ahora bien, dentro de la designación de niveles de vuelo decimos que también se dan orientación de esos niveles de acuerdo a la orientación magnética donde vuelan las aeronaves. Algunos están volando en un sentido y otros están volando en otro sentido. Los que están volando en un sentido ocuparán niveles impares y los otros ocuparán niveles impares para que nunca se vayan a encontrar. Orientación de niveles de vuelo. Veamos que una aeronave puede volar desde un punto A hasta un punto B. Entonces vemos en ese paralel hipípedo que las aeronaves pueden volar de un sentido a otro. Las partes que son niveles rayados vuelan del punto A al punto B y los niveles que son no rayados van del punto B al punto A. De esa forma las aeronaves no se encontrarán. Ahora bien, a partir de 30.000 pies la densidad del aire es muy débil para ser separado por 500 pies y si dejamos el nivel de vuelo 2.9.0 el siguiente nivel de vuelo sería separado por 4.000 pies, sería 33.000 pies. Si el último nivel de vuelo es 2.9.0, 33.000 pies, el siguiente será 37.000 pies porque la separación en esos niveles de vuelo donde la densidad es muy poca, son de 4.000 pies. Las aeronaves están designadas en nomenclatura con la designación Alpha Whisky Yankee que quiere decir Airways en inglés. Son paralel hipípedoes pero ese ejemplo es muy sencillo como lo vemos a continuación, se puede ver más complicado. Ahí vemos un cruce de aeronaves donde hay niveles donde son rayados y otros que son claros. Y en esa intersección cuando una aeronave va subiendo o descendiendo va a ocupar los niveles de vuelo que están ocupando las otras aeronaves. Son momentos conflictivos. Vemos en este ejemplo como se entrecruzan diferentes aerovías y hay diferentes momentos en que pueden coincidir en el mismo tiempo y en el mismo lugar varias aeronaves. Esos momentos conflictivos se sumen también a que el perfumante de las aeronaves o la configuración de las aeronaves no son iguales para todas. Hay aeronaves que son más lentas y hay aeronaves que son más rápidas. Entonces puede darse la condición de que una aeronave alcance a otro. Esa condición o ese momento conflictivo se da por barbarismos de perfumantes. Ahora bien, en la nomenclatura de aerovías tenemos que están designados a través de colores. Los colores están dados en inglés. El primer color es el color ámbar. Entonces son colores que le dan la primera letra de designación de la aerovía. El segundo es el color azul y tendrán la letra de designación de nomenclatura como bravo. El tercero es el color verde y tendrán como designación de nomenclatura de la aerovía la letra golf. El tercero tendrá el color rojo y tendrá como designación de nomenclatura la letra romeo. Y por último la letra whisky que corresponde al color blanco. Ahora bien, estos colores se pueden repetir en dos espacios aéreos. Un espacio aéreo superior y un espacio aéreo inferior. Aquellas aerovías que tengan el espacio aéreo superior o que ocupen el espacio aéreo superior tendrán la letra U o uniforme. O sea, después de 20.000 pies está el espacio aéreo superior y por debajo de 20.000 pies estará el espacio aéreo inferior. El espacio aéreo inferior, para que ustedes tengan una idea más clara, son como si fueran las calles de una ciudad donde se pueden transitar de una forma segura, no muy rápido. Y en el espacio aéreo superior, sobre 20.000 pies, estarán las autopistas donde son grandes aerovías donde se puede volar a un nivel de vuelo muy alto a altas velocidades. Ahí vemos la nomenclatura de las aerovías. Vemos en este ejemplo, Union Golf 7, Union Golf 7 November, Union Uniform Bravo 4-7. Las primeras quieren decir que están esas aerovías en el espacio aéreo superior y las que empiezan con Whisky 22, Whisky 34, COS 4-31 y Alpha 5-17 estar en el espacio aéreo inferior porque no tienen la letra U. Ahora vemos las áreas terminales. ¿Qué es un área terminal? Un área terminal es una zona donde confluyen muchas aerovías a la vez. Vemos como si fuera el reflejo de una glorieta o un run point, donde llegan varias calles o avenidas y se juntan todos los vehículos a la vez. Esas áreas son de muy alto tráfico de vuelo y se suelen dividir en el espacio aéreo norte y sur. A continuación veremos un video de cómo funciona el sistema TICAS, que es un sistema adicional para separación de aeronaves en vuelo. A continuación del anterior video, veamos ahora las dependencias. Cada trozo de espacio aéreo está asignado a una dependencia de control y no el espacio aéreo está controlado. Ahora bien, ninguna aeronave puede ser controlada por dos dependencias de tráfico aéreo. Siempre debe estar controlada por una y esta debe darle el paso a la siguiente dependencia de tráfico aéreo. ¿Cuáles son las dependencias de tráfico aéreo? Empecemos. La región FIR, es aquella información que se le da a los pilotos que están volando en el espacio aéreo inferior, que da asesoría de vuelo en esos momentos por debajo de 20.000 pies. Y la región UIR, Upper Information Region, son aquellas, información y asesoramiento de vuelo, que se dan en el espacio aéreo superior, o sea, por encima de 20.000 pies. Tenemos también la zona de tráfico de aeropuerto, o ATZ. Es aquella regulada por la torre de control del aeropuerto. Esa zona es una zona semisférica que está dada desde un punto de referencia en el aeropuerto y tiene un rango de 5 millas náuticas u 8 kilómetros de distancia. Pero puede ser disminuida por condiciones atmosféricas. Puede quedar en 4 o en 3 millas náuticas dependiendo las condiciones meteorológicas. La zona de control es aquella zona que abarca varias zonas de tráfico de aeropuerto a la vez. Cuando se disminuye la visibilidad de un aeropuerto, el CTR puede tomar la aproximación de esas aeronaves que vienen en diferentes aeropuertos. Y vemos ahora el centro de control de área. El centro de control de área es una vasta zona que va a controlar el tráfico aéreo en aerovías y en áreas terminales. Bueno, eso era todo lo que tenía que decirles en cuanto a la nomenclatura de aerovías. Les agradezco su atención. Buen día.